Muy buenas, ¿cómo están? Yo soy Lex y el día de hoy les estaré hablando de las cosas que acaban de llegar a Fortnite Pero sin más que decir, obviamente recuerden que antes de febrero que quedan nada más 10 días y 10 suscriptores también Bueno, si llegamos a los 100 suscriptores antes de eso, regalaré un cómic de Spider-Man Zero Perdón, un código de Spider-Man Zero Sin nada más que decir, comencemos A ver, los cosméticos de Marvel han llegado todos a la tienda y si ya tienes la skin de Iron Man Zero Si la conseguiste por medio de los cómics, conseguirás el lote totalmente gratis que te regalará la pantalla de carga Que será nada más y nada menos que Primera Línea de Conflicto Zero Una pantalla de carga que está muy bonita y es, bueno Un trato curioso es, no me acuerdo cuántas veces salió Marvel sin que salga la skin de Eddie Brock Y bueno, eso hace que técnicamente el emoticono de Venom comiendo chocolate sea exclusivo por el momento Bueno, pasemos a otra cosa y es que nada más y nada menos que la skin Nada más y nada menos que de Dead Space Ya está en la tienda, es la skin de Isaac Clarke Las mochilas de Dry, USG y Shimura O no sé cómo se dicen El pico cortador de plasma El gesto banco de mejoras y 1500 pavos El lote cuesta 12 dólares Exactamente igual que un lote que no regresa hace mucho tiempo Que era el lote de Inferno Que tiene la guadaña carvesí y la quemadura solar Nada más y nada menos de que ya se fue el paquete de gelatino luminesciente Que tenía el bug que te daban 500 pavos de más Que por cierto, costaba lo mismo que costaba 1000 pavos Que son 8 dólares Y en teoría, te regalan la skin y 500 pavos Entonces, por 8 dólares es una muy buena inversión Porque por ejemplo, si alguien no tiene el paseo de batalla Y es su primera skin o lo que sea, hace mucho tiempo que no recarga Es muy recomendable A ver, lo que sería El Mebúsculos animado regresó a la tienda Y de hecho también el pack de Tintagonías Que es el del Bananín y el del Robustín Lo que sería del modo dibujo Acaban de regresar a la tienda de objetos hace menos de 2 días Y de hecho próximamente el paquete de Maestro del Magma Se estará yendo de la tienda Al igual que lo del año nuevo chino Que son, si no estoy mal, 3 o 4 páginas por ahí La skin de Naomi Osaka En los próximos días estará retirando la tienda Si no estoy mal Hasta dentro del día 26 Si no mal recuerdo Al igual que Marvel Que sería el día 27 Si no mal recuerdo A menos de que mañana lo deciden retirar Pero que se payó Esa es la fecha El club de Fortnite Cambiará dentro de un par de días Y bueno Al parecer será la skin esta Que estaba con La skin de Healthy Y la de Johnny Scarletta Que eran 3 skins Que se habían filtrado Y bueno Por último En este video Les diré que El concierto de The Kid Larry Tendrá 2 skins Y al parecer Todo indica Que el gesto De la canción Stay con Justin Bieber No será un gesto Para la tienda Lamentablemente Ya que a mi si me gustó el gesto La canción no me gusta tanto Pero el gesto si me gustó bastante Y que no vaya a estar Siento que fue un desperdicio Bastante grande Porque al parecer Solo será un gesto De él en su concierto Bueno La skin de Kid Larry Si no estoy mal Serán 2 skins Aparte No sé si una valdrá 1500 Y la otra 1800 O 1200 Aún es de ver Que puede ser como La skin de MrBeast Que una costa 1500 Y otra 1200 Y bueno El torneo Será en 22 horas Para el momento Que estoy grabando este video Bueno Lo que sería La copa Será nada más Y nada menos Que por 8 puntos Nada más Será un estandarte Un emoticono Y si Y no sé si Si No sé Si habrá alguna recompensa más Y por el top 700 Perdón 690 Será la skin De Kid Larry De Roach Larry Get My Bag Y Sable Trágico La skin Es bastante parecida a él Y como dato curioso Tiene La misma pose Que tenía la skin En Travis Scott Que probablemente No regrese nunca A la tienda Dejen de hacerse ilusiones Hijos de mil put Eres un reverendo Pendejo En capítulos anteriores Te dije que no por nada Me